No entiendo o no existe arbitrariedad alguna en la toma de las decisiones. Las decisiones son arbitrarias o son discrecionales cuando existe la posibilidad de adoptar una u otra solución. Tenemos varias alternativas. Este no era el caso. Por tanto, no he actuado de forma arbitraria. Sí quiero dejar claro y reconocer públicamente la honestidad, la generosidad y el buen hacer y la caballerosidad del vicehermano mayor, con el que me he entrevistado hasta en cuatro ocasiones, personalmente en tres y una por teléfono, y en todo momento el trato ha sido distendido, cordial, afable y comprensivo. Soy cofrade durante todo el año. No solo durante la cuarema. Durante todo el año. Participo de las cofradías durante todo el año. Pero también durante todo el año soy alcalde de Lucena. Y como alcalde de Lucena me veo en la obligación de tomar decisiones, unas más fáciles y otras más difíciles. Pero en cualquier caso me veo en la obligación de hacer valer la legalidad, la normativa vigente. En cualquier caso, con cualquier ciudadano, con cualquier asociación, con cualquier colectivo y en cualquier momento, porque esa es mi obligación. Y para eso, bueno, pues fui elegido y juré mi cargo como alcalde. También quiero dejar clara la profesionalidad de los técnicos municipales que han emitido los informes correspondientes. Y digo técnicos porque no se puede centrar en una única persona. Yo he mantenido reuniones con los técnicos de la gerencia al respecto de este tema. Y han sido con varios. Y quiero destacar esa profesionalidad, ese saber hacer, y no me cabe la más mínima duda que si se hubiesen dejado llevar por sus sentimientos, a lo mejor hubiesen tomado otras decisiones. Pero se han dejado llevar por lo que se tienen que dejar llevar, por la razón. Aquí no es una cuestión política el autorizar o no autorizar. Es una cuestión técnica, meramente técnica. Una cuestión técnica que, por tanto, solo pueden resolver los técnicos, no los políticos. Los políticos podremos resolver otros asuntos, pero no si eso es una obra, si hay una obra o no hay una obra. Y si se puede o no, se puede autorizar una licencia o una autorización, llámenlo como quieran, para abrir o para gestionar un barrio. Eso es totalmente objetivo. Bueno, pues cuando eso se manifiesta así, y yo, como alcalde, firmo o autorizo justo lo contrario, estoy actuando indebidamente. Si pasa algo que no va a pasar nada, que también lo sé, que no va a pasar nada, las posibilidades de que pasen son una entre mil. Es decir, no va a pasar nada. Pero si pasara algo, la responsabilidad sería, primero, del arquitecto que certifica, después del técnico que autoriza o que emite informe autorizando, y por último, del alcalde que lo firma. Pero en estos casos es justo al revés. Primero, por las condiciones mediáticas, primero es el alcalde y después los técnicos. Pero primero es el alcalde. Y si encima al alcalde se le ha ocurrido firmar justo lo contrario de los técnicos, bueno, pues yo preguntaría, es que es muy fácil de hablar y decir las cosas, pero yo preguntaría a la persona que esté sentada donde yo estoy sentado y que tenga la responsabilidad que tengo yo, si haría lo que he hecho yo o haría otra cosa. Y hay que hablar con honestidad. Si haría lo que hago yo o haría otra cosa. Porque en ningún momento, y en eso soy completamente tajante, en ningún momento se ha filtrado el contenido de ese informe. Eso es absolutamente falso. Y es verdad que a través de algún medio de comunicación hay una información de mi compañero Miguel, en la que lo único que dice, que yo sepa, no lo recuerdo ahora mismo con exactitud, lo único que viene a decir es que se va a emitir el informe, que se va a emitir el decreto por parte de este que les habla, y que los términos en los que se va a emitir, porque así se había dicho ya el día anterior o dos días antes, es de no autorización de la solicitud que se presentaba. Quiero también comentar, en relación a esa cuestión, que en este caso, se han, bueno, injustamente, se han hecho manifestaciones, que yo en ningún caso puedo aprobar, sobre mi compañero Miguel Villar. Miguel no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Lo ha manifestado a él, lo manifiesto yo, y lo manifiesta cualquier miembro del equipo de gobierno, cualquiera. No ha tenido absolutamente nada que ver. Y eso, que es el vicepresidente de la gerencia. Y podría perfectamente haber firmado ese decreto. No obstante, yo le insté a que no lo hiciera. El decreto lo iba a firmar yo. Porque era una manera de hacer ver a la ciudadanía, de hacer ver a todo el mundo cobrado de Lucentino, que no era una decisión política. Insisto, que no era una decisión política. Es una decisión técnica. Quiero también destacar, que, bueno, le guste a uno o no le guste, el alcalde de Lucena soy yo. Es Juan Pérez Guerrero. Le guste o no le guste. Y estoy aquí para servir a todos y cada uno de los ciudadanos lucentinos. A todos, sin excepción. Y a eso me dedico en cuerpo y alma. Tengo un equipo de gobierno, cada uno con su responsabilidad. Todos lo hacen de la mejor manera que saben y de la mejor manera que pueden, entregándose también en cuerpo y alma, por hacer lo mejor posible y por prestar el mejor servicio a la ciudadanía. Y tengo un equipo de gobierno, como decía, que me da mi sitio. Y yo también le doy el sitio. A todos y cada uno de ellos. A todos y cada uno de ellos. Yo siempre, siempre, desde que me dedico a las tareas docentes y ahora desde que me dedico a las tareas políticas, he trabajado buscando, en la medida de lo posible, el consenso. Siempre, con todo mi equipo de gobierno. Absolutamente con todo. Y en relación al hecho de por qué, en otras ocasiones, si se ha abierto la carpa y en este caso no se autoriza esa apertura, yo voy a recalcar lo que ya se ha dicho también en algún medio. En ocasiones anteriores, los decretos o la autorización, mejor dicho, la autorización, se firmaba en virtud del informe técnico que se presentaba en la gerencia. Simplemente. No había más. No se hacía ninguna inspección previa ni nada de eso. Se firmaba en virtud de ese informe y ya está. Este año, desgraciadamente, bueno, pues hay mayor sensibilidad y mayor alarma social por los hechos que ya conocen recientemente acontecidos. Eso ha provocado que desde la delegación del gobierno pues se nos recuerde que no son una nueva normativa, simplemente es unas instrucciones o un mandato o una orden, lo que quieran, llámelo como quieran, pero sí está claro que se nos recuerda la obligación de hacer los trámites administrativos previos. Y previo significa cursar también visita. Si el técnico cursar visita y efectivamente estamos en una situación de obra, difícilmente puede autorizarlo. La única solución hubiese sido, probablemente, yo no soy técnico y no voy a entrar incluso ni a valorar el comunicado de la cocladía desde el punto de vista técnico, posiblemente, insisto, pues se podría haber intentado buscar una acotación del recinto con un certificado final de obra. Pero para eso hubiese sido necesario un tiempo para poder finalizar ese recinto, ese tramo de obra que se pretendía finalizar. La alternativa es poder disponer de la carpa municipal. El alcalde, en su condición como tal, puede prestar los bienes municipales, en este caso estamos hablando de la carpa. La carpa podemos ubicarla donde la cocladía estime oportuno. La carpa puede ser más grande o más pequeña, con mayor optimismo. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en instalarla, para eso la tenemos.